El día de hoy, para sorpresa de muchos, la Universidad San Martín consiguió coronarse como ganador del grupo A. En el video de hoy vamos a ver un poco más sobre la directora del equipo santo y cuáles fueron las claves para que este resultado se pudiese dar. El club empezó la pretemporada como lo solía hacer en los últimos años, con bajas muy sensibles de jugadores que habían ayudado en gran manera a que pueda salvar la categoría la temporada pasada. Las principales bajas fueron Jordan Gibín que se fue a Cienciano, Gaspar Gentile a UTC, Jairo Concha a Alianza Lima, el conductor y el 10 del equipo, además del capitán José Luján que partió a Melgar por una mejor oportunidad y porque este se jugaba a la Copa Sudamericana. Con estas sensibles bajas el club debía buscar reemplazos de inmediato y es por eso que a principio de año trajeron a Martín Pérez Guedes, un argentino que venía de gimnasia de Jujuy, de muy buen pie y que tenía que ser el rol principal de ser el enganche, el media punta y el jugador que tenga bastante llegada al arco. A este jugador argentino se le sumó el de Carlos Daniel Monjes, un delantero con olfato de gol muy bueno y que ha sido muy letal en los últimos partidos, demostrando la calidad que tiene el paraguayo. Y si hay algo por lo que San Martín ha destacado en esta primera fase del torneo es por su solidez defensiva. Uno de los últimos jugadores que llegó a reforzar el equipo fue el ecuatoriano José Hurtado, un jugador que venía con cierto recorrido por la liga ecuatoriana y que le dio ese salto de calidad a una posición en la cual el equipo santo se caracterizaba por sufrir en los últimos años y eso por consecuencia traía que estuviesen peleando los puestos de abajo. A los refuerzos del extranjero se le sumaron jugadores del torneo local que subieron a responder a la alta exigencia del cuadro santo. Antony Gordillo, un jugador que venía por parte de la César Vallejo. El préstamo de Carlos Huerto, un jugador que ya tenía un pasado en la San Martín pero que volvió a falta de oportunidades en el equipo celeste. Sumado al buen juego y manejo de pelota de José María Alberto Inga, llenaron los vacíos que habían dejado los jugadores que partieron a principios de temporada. Con los refuerzos que se sumaron al equipo, la Universidad San Martín pudo llenar algunos vacíos que habían dejado los jugadores que se marcharon a principios de temporada. Jugadores que como mencioné antes fueron de gran importancia por esa lucha en la permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano. Pero antes de su debut en la Liga 1, San Martín debió enfrentar otro problema y es que a faltas de 5 días de su debut ante Alianza Atlético de Suyana, el entrenador Héctor Bidoglio renunció por una mejor oferta del fútbol ecuatoriano. El entrenador argentino que había dirigido al cuadro santo por todo el 2020 firmó por el AUCAS de Ecuador, dejando el puesto al técnico interino Pepe Espinosa. Con Espinosa en el banquillo, la Universidad San Martín se impuso por dos goles a uno frente al Alianza Atlético, con un gran doblete del paraguayo Carlos Monjes, consiguiendo así su primera victoria dentro del torneo local. Los ánimos en el equipo santo eran muy positivos, pero tocaba enfrentar a Carlos Manucci en la siguiente fecha. El cuadro carlista por su parte superó sin ningún problema a la Universidad San Martín y con un contundente 2-0 dejó en claro que había cosas por corregir. El trabajo de Pepe Espinosa como entrenador principal del equipo había concluido, y en esa misma semana fue presentado el actual técnico del equipo, César Pajovic. Un entrenador que se amoldaba perfectamente al perfil de la Universidad San Martín, ya que había trabajado anteriormente con las divisiones menores del Defensor Sporting y que en los últimos años venía trabajando en el fútbol asiático. Con este currículum, el entrenador uruguayo debutaría ante Ayacucho, un partido que fue postergado debido a la participación del cuadro ayacuchano por Copa Libertadores. El partido acabó igualado por 2-2 y el cuadro santo ya parecía mostrar una vez más que se resignaría solamente a pelear por la permanencia en la máxima división. Y la próxima fecha se agravaría más debido a que debían enfrentar a Universitario, un rival que en los últimos años ha sabido mantener cierta paternidad sobre el cuadro santo. Pero después de ese partido es que cambia todo para la Universidad San Martín. En la siguiente fecha debían enfrentar a FC Belgar, un rival que en los últimos años también le había costado bastante de poder vencer, pero que enfrentaba serias bajas debido a su participación por la Copa Sudamericana. El partido se iba a desarrollar con total normalidad, con un claro dominio del cuadro de la Universidad San Martín y conseguiría un importante 2-0. Este sería el inicio de lo cual terminó siendo la clasificación a la final. San Martín había logrado su segundo triunfo y le tocaba enfrentar a la Academia Cantolao. En un partido muy disputado, el cual tuvo por consecuencia un expulsado por cada equipo, vuelve la Universidad San Martín a imponerse un 1-0 con un solitario gol de Martín Pérez Guedes. El jugador argentino ya demostraba cierto potencial y sería una pieza fundamental para que el cuadro santo lograse aquella ansiada clasificación, que en ese momento todavía pintaba lejana, pero las esperanzas no se perdían. Con dos triunfos consecutivos, cualquiera podría haber pensado que la suerte para la San Martín se le acababa en la siguiente fecha, cuando le tocaba enfrentar a UTC, un rival que siempre suele ser complicado para la mayoría de equipos capitalinos, pero pese a todo pronóstico, la San Martín vuelve a imponerse un 1-0 con un excelente tiro libre de Martín Pérez Guedes, que deja parado a Salomón Littmann. Ya con tres victorias consecutivas, el equipo santo debía enfrentar la prueba de fuego. Enfrentarse a nada más y nada menos que al puntero del grupo, cienciano del Cusco. El rival a vencer venía con todas las de ganar, pero San Martín apelando a la solidez defensiva que lo había caracterizado en los últimos encuentros, logra resistir frente a un cienciano que se volcó netamente al ataque y que en un descuido y en una muy buena jugada, armada por la ofensiva de San Martín, iniciada por Martín Pérez Guedes y culminando con un potente cabezazo del paraguayo Carlos Monjes, logra sacar tres puntos vitales que le permitían soñar con aquel ansiado pase a la gran final. Y es así que el día de hoy, domingo 23 de mayo, San Martín salía al campo frente a Municipal con la única consigna de ganar, ya que dependían de sí mismos y cualquier otro resultado que se diese en los demás partidos, donde habían equipos que peleaban por aquel cupo, no iba a interesar si es que los santos lograban hacerse del triunfo. El partido de hoy fue muy disputado en el medio campo. San Martín había sido dominado en la primera parte del encuentro, y luego frente a la expulsión que afrontaron ambos equipos, la del paraguayo Carlos Monjes por parte de la San Martín y el defensor Sarabia por parte del Municipal, los espacios se abrieron. Y es así como de un córner, gracias a un gran taco del jugador Alfonso Barco, logra asistir a Franco Sanelato y con un potente derechazo logra vencer la resistencia de Melian. Era el triunfo, San Martín solamente dependía de sí mismo y los demás resultados que se diesen en aquellos otros partidos no importaban. Solamente debían resistir y aguantar una vez más como lo supieron hacer en las últimas fechas. Termina el partido, la San Martín se hace con el triunfo, y cabe destacar que los otros rivales que perseguían al cuadro santo por debajo de la tabla, no consiguieron el triunfo, así que dicho esto, daba igual que el San Martín hubiese empatado el último minuto. El pase a la final era un hecho, y San Martín volverá a disputar una final después de 7 largos años. A todo esto viene una pregunta, ¿cómo un cuadro que nadie tenía entre sus favoritos logra ganar el grupo no solamente con un invicto en las últimas 5 fechas, sino también manteniendo el arco en cero? Logró sacar una ventaja considerable frente a sus más cercanos perseguidores y consolidó un equipo ordenado en todas las líneas. Gran parte del mérito hay que darle al entrenador César Pajovic, que se topó con un equipo ya formado, que él no construyó desde cero, pero que aún así supo sacarle el máximo potencial a cada posición. Y con esto quiero decir que el trabajo a nivel defensivo dio grandes frutos. San Martín en los últimos años se había caracterizado por pelear el descenso, y gran parte se debía a que no consolidaba una gran defensa. Este año junto a Cristal y Alianza Lima, fue uno de los tres equipos menos batidos del torneo, consiguiendo solamente 6 goles en contra y afianzando así su posición de justo primer lugar. Y es que bajo la filosofía de los entrenadores uruguayos, los equipos siempre deben armarse de atrás para adelante. Y hablando ya del rendimiento del equipo, la San Martín se caracteriza por trabajar muy bien en conjunto. Es cierto que hay rendimientos muy destacados individualmente, pero siempre todos aportando para el bien común. El caso de los refuerzos extranjeros es ya algo común dentro del cuadro de Santanita. Álvaro Barco, su gerente deportivo, siempre se caracteriza por traer refuerzos de buen nivel, y este año no ha sido la sección. La solidez defensiva que brinda el ecuatoriano José Hurtado le da un plus muy grande a la defensa. En el medio campo, el enganche, el media punta, el 10 Martín Pérez Guedes, un volante de muy buen pie y que sobre todo aporta muchísimo en ataque, no solamente con pases y jugadas de creación, sino también con goles. A eso se le suma la contundencia y efectividad del paraguayo Carlos Monjes. Un delantero que no suele tener muchas ocasiones dentro de un partido, pero las pocas que tiene logra concretarlos. Y eso es lo que le ha dado a San Martín una diferenciación con el resto de equipos, la efectividad. San Martín no se caracteriza como en años pasados por ser un equipo que te llega bastante. Es más, este año diría que a diferencia de los otros, es el que menos genera, pero sí es muy efectivo, y eso tiene mucha importancia en el fútbol moderno. Y es eso a lo que la mayoría de equipos peruanos deberían apuntar, a ser efectivos, ya que el fútbol peruano siempre se ha caracterizado por generar muchas ocasiones, pero a veces por no tener esa contundencia es que se pierda en partidos. San Martín ha sabido cómo aplicarla muy bien, y eso se ha demostrado en estas últimas 5 fechas. 5 victorias que no son casualidad, y mucho menos es casualidad que en aquellas 5 victorias haya dejado su portería imbatida. Es cierto que la defensa logra cierta solidez, y ha podido demostrar con creces que este año han sido muy superiores a los años pasados en lo que respecta al tema defensivo. Pero también no podemos dejar de lado a Diego Penny, un arquero que en los últimos años se ha afianzado como un referente del cuadro santo, que además de ser su capitán, aporta la experiencia necesaria a un equipo lleno de jóvenes. Lo que pase en la final, sea positivo o sea negativo, no cambiará el hecho de que la San Martín se ha convertido en uno de los protagonistas de este torneo, y tiene con qué poder pelear a lo largo del campeonato. El trabajo del profesor Pajovic es un gran aporte al fútbol peruano. Nos demuestra que equipos que no tienen un gran presupuesto, pueden igual con qué pelear si es que se tiene buena cantera, y sobre todo un buen acierto con los fichajes extranjeros. Y con todo esto quisiera saber tu opinión. ¿Crees que San Martín podrá mantener esta regularidad a lo largo de todo el año? Es cierto, San Martín no cuenta con un plantel muy largo, y a veces las lesiones podrían afectar la campaña en el resto de la temporada. Pero eso ya será tema de otro momento. Ya sabes que si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita si es que quieres ver más contenido de este tipo. Si tienes alguna sugerencia con algún video en especial que quisieras ver sobre algún equipo peruano, déjalo en la caja de comentarios. Tu aporte es de gran ayuda. Nos vemos en el próximo video.